¿Cómo hace sonar el cuerno, en serio? No sé. Ah, con la X. No te pone nada. ¿Te haces pulsada? Queda que subir. A ver, yo me pongo aquí con el escudo. A ver, yo me pongo por ese lado. A regal, tú atento a los que tiran manos, ¿vale? Ah, no. Hay una asesina por aquí, ¿eh? Un trash, un trash. Esta ahí está por ahí. ¿Voy? Sí, sí, sí. ¿Qué? Pensaba que me daba tiempo de gozar. Cuidado, metralleta. Cuidado, a tu izquierda. Un correo. Un correo también. Estás de la metralleta abajo, ¿eh? Bueno, voy a ponerle la metralleta. Joder. Quiero girar por debajo, ¿vale? Se va a matar. Me mató. El de la metralleta. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Sip. Ahí está. Sip. A ver. ¡Vamos! 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 Un buen golpe. Creo que necesito ser más rápido. ¡Vamos! 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 ¿Puedes irnos otra vez? Sí, sí. Venir para arriba porque yo estoy aquí y me hambreando. Se la salen más por aquí. ¡Vamos! 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 Un momento. ¿Esto no tiene fin o qué? Me encuentro en el carro de Olusuga. Aquí hay un carro, aquí hay un carro. Hostia, me muero. Me meto. Vamos en el carro. Rápido, rápido, rápido. Corro. Error. ¡Vuctoria!